TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La gobernación de Casanare acompañó a víctimas del conflicto armado en la visita del director de la Unidad para las Víctimas, Alan Jara. En este encuentro se entregaron libretas militares a personas que fueron afectadas por el desplazamiento forzado. Se participó en una reunión entre alcaldes municipales y gobernador. Para articular los esfuerzos desde el nivel territorial con las necesidades de las víctimas y cerraremos la jornada acá en Casanare con un encuentro con víctimas en las cuales las mesas y otras organizaciones van a exponer sus iniciativas que esperan sacar adelante para avanzar en la reparación y en la atención a las víctimas. Con una agenda bastante apresada pero con importantes resultados, sobre todo la reunión que él sostuvo con el gobernador y los alcaldes. ¿Por qué? Porque ahí los alcaldes presentaron y dijeron qué proyectos hay en la Unidad Nacional de Víctimas. El señor Vídelector les contestó en qué estado están o qué les falta de esos proyectos para terminar de tenerlos completos y así tener los respectivos desarrollos de esos proyectos en los diferentes municipios. Al finalizar, Jara se comprometió a realizar una reunión con representantes nacionales que entreguen respuesta y solución a las problemáticas presentadas por las víctimas. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Montañismo de alta competencia, verbenas populares y fuegos pirotécnicos. Los esperamos en Suta Marchal.